La historia de un niño conmocionó a las redes después de ser golpeado supuestamente por policías, tras sorprenderlo robando comida. Fue en Palajuchú de San Sebastián, Huehuetenango, Guatemala. La joven víctima fue identificada como Óscaro L. de 11 años, quien cometió el atraco porque en su casa no había ni tortillas. El niño señaló a los patrulleros como los responsables de la golpiza. Fue en Palajuchú de San Sebastián. Observó la atención brindada y continuará verificando el accionar del sistema de protección a la niñez. PIC.twitter.com.bzbombo81l.pdhguatemala.pdhgt. 15 de noviembre de 2018. Las autoridades asistieron al menor, además de acompañarlo a un centro de salud para que recibiera las atenciones correspondientes a fin que pueda recuperarse de la agresión. Las autoridades asistieron al menor, además de acompañarlo a un centro de salud para que recibiera las atenciones correspondientes a fin que pueda recuperarse de la agresión. Con información desde México News Guatemala.